¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Primero que nada, saludos. Saludos a Chocobaby, curioso nombre, de parte de Rose. Bien, dicho esto, vamos con la información que nos dan hoy y aparte os enseñaré un poquito el tema de los Jingle Bells, a ver qué tal es el mapa. Teoría parece fácil, pero nunca se sabe. A ver, compensación entrante. Hola supervivientes. Hola Scopely. ¿Qué? Regalando cositas porque las has vuelto a cagar, ¿no? Muchas gracias. A ver, queríamos agradecerle su paciencia con un obsequio gratuito ya que nos enfrentamos a un par de problemas diferentes durante las 24 últimas horas. Lo he dicho al revés. Para compensar el tiempo de inactividad debido a una interrupción de AWS, que no sé, será un problema con el aire acondicionado, y un problema con las misiones de desafío de Navidad, los jugadores pueden esperar lo siguiente. 25 cascabeles, 20 fichas de rescate de bronce, ya podrían haber sido de oro, pero bueno, se agradecen. Bien, 20 albahacas, 5 recargas de energía de Survival Road y 3 enterradas de la arena o para la arena. Bien, el problema es que intentabas entrar en la arena y te salía como si se te hubiese ido el wifi, ¿no? O el internet. Entonces molestaba para jugar. Igualmente se podía jugar, pero era molesto que constantemente te pusiese ese mensaje. Ese es el error que han tenido. Nada grave. Los jugadores pueden esperar a recibir este regalo de un mensaje en la bandeja de entrada dentro de las 24 horas. Por cierto, recordad que están regalando 10 energías de carretera en la página web. Ya sabéis, de www.rts.com, os vais ahí, os logueis con vuestro Facebook y os dan los 10 bidones en vuestra cuenta, ¿vale? En la cuenta que esté ligada con Facebook. Si luego tenéis otra ligada con otra historia y demás, ahí ya no conseguís nada. Bueno, ahora vamos al juego y vamos a mirar el tema de los ornamentos y demás a ver cómo es el evento. Bien, pues ya estamos aquí, así que vamos directamente al mapa de carreteras. Vamos a venir aquí y en teoría lo que nos dijo la información anterior era que no esta información, sino la que ya di sobre este evento, que en el acto 3 se farmean los ornamentos. Con lo cual, vamos a ver... 8 y 8, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ¿no? Para hacer todo esto. Bueno, muy bien. Son zombies, con lo cual no supone ningún problema. Vamos a hacerlo. Ya sé lo que me vais a decir. No enseñas los zombies del modo conquista y nos enseñas estos zombies. ¿Por qué? ¿Estos son más guapos? No, pero es información de un evento, con lo cual os lo enseño. Tampoco pasa nada, son unos poquitos zombies, es lo que hay, ¿vale? Este vídeo tampoco es que se vaya a ir a los 30 minutos. Vamos, tendría que pasar una hecatombe para que eso sucediera. Uy, ¿me saldrá la palabra? Sucediese. Ahí está, iba a decir sucediera, como si eso estuviese bien dicho. Bueno, estoy bastante acelerado, no sé ni por qué, porque no he tomado café ni nada, pero bueno, es mi forma de ser, es lo que hay. Bueno, a ver, me quito de en medio estos zombies, ¿vale? Vale, perfecto. No requiere ninguna habilidad especial, simplemente le das auto con... Oh, a ver, ¿qué dice Carol? No podemos dejar que unos cuantos caminantes nos arruinen las fiestas. O sí, ¿por qué no? A mí no me importaría ver un par de zombies por la calle comiéndose a alguien, la verdad. Sobre todo si esa persona me cae mal. Ay, le muerdo hasta yo. Bueno, a ver, más zombies, ¿vale? Hay algo que nunca nos fijamos mucho, que es el fondo. En el fondo tenemos un autobús de colegio. Bueno, está bien. No es muy navideño. No sé, me esperaba un poquito de nieve, ¿no? Algo más... Un árbol de Navidad o algo, pero... Tampoco tiene mucho sentido que te encuentres un árbol de Navidad en medio de la carretera, ¿no? En un apocalipsis zombies, pero... Cosas peores se han visto. Vale, nos quitamos esta. De momento no nos están dando nada más que morraya. La morraya no nos interesa, con lo cual sin problema. ¿Dónde está Jesús? Pregúntaselo al Papa, que él lo conoce. Bueno. Seguimos. Joder. Estoy sembrado. A ver. Horda despejada, muy bien. Sí, sí. Se me caen los auriculares. Ahí, muy bien. Pues nada más, zombies sin problema. Vale. Qué lento se hace, de verdad. O sea, a mí ya me hace falta un por cinco aquí, ¿eh? El por tres hay veces que se me queda corto. Se me queda ya corto. Estoy muy acostumbrado ya al por tres. Un por cinco no estaría mal. Sobre todo para farmear sería la leche. Pero claro, que si ponen un por cinco para farmear, ya no usaríamos insignias. Ah, mira, aquí está Jesús. No estáis a salvo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué hay zombies? Claro, hombre. No, si quieres me pongo en pelotas ahí. Vaya mierda de diálogos también. No estoy a salvo aquí. ¿Y qué? ¿Me lo dices ahora que me he cargado como 50 zombies? Venga, hombre, tío. A ver. Disparos en la cabeza, muy bien. Yo no sé si vosotros lo hacéis. Yo recomiendo tener a Pete Anderson, ¿sabes? Aunque sea plata para un equipo de anti-zombie, que es el que tengo yo aquí, como estáis viendo. Yo lo recomiendo bastante. Creo que es el único plata al que le doy uso. A ver. Sí, a día de hoy es el único plata al que le doy uso y solo para zombies. Vale, nos quitamos de en medio esta. Que si no me soltéis la chapa. Vale. Que sí, que muy bien. Matamos más zombies. Espero llegar por lo menos a la tercera fase, a la tercera, a la tercera, a la tercera acto. Tercer acto. Sí, bueno. Dice que los ornamentos te los dan en cantidades variables. O sea que puedes tener mucha suerte y te da la máxima cantidad. Como que tienes mala suerte y te da la cantidad mínima. Que seguramente serán, conociendo a Skopeli, dos, tres ornamentos como mucho. Veremos, a ver. Vale. Media hora para matar a ese zombie. Disparo y al cabo de media hora el zombie dice, espera, ¿me tengo que morir? Ah, sí, pues me muero. Le disparo. A este sí se ha muerto rápido. Muy bien. Es Andrea 2000, sí que sabe. Vale, pasamos ahora. Ahora, aún así decidieron no dejar que unos caminantes les arruinaran la serenata. Que me da igual. Creo que soy de los pocos tontos que lee estas cosas. Y tampoco las leo. O sea, eh. Ah, mira, ahora es el mismo mapa pero de noche. Oye, me gusta más así, eh. Sí, sí. A ver si ha cambiado algo del fondo o no, ¿no? Supongo que pedir que el fondo sea interactivo y que puedas tocar cosas para que pasen, no sé. Que se caiga el letrero de stop del autobús y cosas así. Es mucho pedir. Pero bueno, no sé. Es por variar un poco, ¿no? Yo quiero que metan modos diferentes de juego pero a mí no me hacen caso. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué porque no soy nadie para ellos, ¿no? Pero, no sé, a mí me molaría, lo he dicho muchas veces, me molaría un aguar con personajes de 5 estrellas. Un aguar con personajes legendarios. O un aguar, vuelta a empezar, o un aguar con clase S. No estaría bien, no sé. Sí, no sé por qué me lo pienso. Dale, si son más zombies. He visto el zombie y me he quedado como, ¿qué? Vale, a ver. Matamos a los zombies. Vale, 12 zombies en esta oleada. Ahora 15. Gracias. Estoy bueno, ¿eh? Es que acabo de sumar el culo por la ventana y han dicho, ¡Uh, tío bueno! Ay, Dios. ¡Ay! ¡Uh, qué bueno estás, mister! Gracias, gracias. ¡Comedme el culo, gorra! A ver, que me desvío del tema. Seguimos. ¿Socorro? Sí, sí, estás que te salvo yo. A mí déjame, yo me hago el farmeo rápido, me lo quito de encima. Y a ti, si te comen los zombies ya te apañarás. Vale, una oleada menos. Seguimos. Seguimos con los zombies. Me aburre mucho, tío, cuando hay tanto zombie. ¡Ay, señor! Claro que tienes que elegir entre oleadas de zombies interminables o fases de humanos muy difíciles. Con lo cual, no sé, yo creo que me quedo con los zombies, aunque sean aburridos. Y por favor, que cambien la melodía, tío. No, 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 no. Ya está, tío, llevamos como 5 o 6 años. ¿Cuánto si llevamos con un juego? Gregory, ¿qué has hecho? Pégale dos hostias al Gregory. No tiene... No tiene cabeza. ¿Cómo que he hecho nada? ¿Cómo te atreves a acusarme? Que sí, que sí, que me da igual. No sé, cambiar la melodía, poner otra, poner modos diferentes y sobre todo poner una tienda de facción. ¡Oh, Dios, qué falta me hace una tienda de facción! Aunque tengas que pagar un pequeño precio de oro, por ejemplo, yo quiero intercambiar un personaje con otro personaje que tenga otro de mi facción. Y para hacer ese intercambio tengo que pagar 50 de oro, por ejemplo. Pues se hace y me quedo con su personaje y él se queda con el mío. Nada, pues que no lo quieren hacer eso. Hombre, entiendo que jode un poco el mercado, ¿no? Porque al fin y al cabo el juego es un mercado, eso lo tenéis que tener en cuenta. Todo en el juego tiene valor. Todo, ¿veis todo esto? Todo esto tiene valor. Bronce crudo 1, plasma sanguíneo y el vale de asalto. Todo tiene un precio. Poco, bajito, porque no es un personaje, pero todo tiene precio. Lo cual entiendo que hacer eso perjudicaría un poco, ¿no? El mercado, pero hostia, no sé, tío. Estaría guapo el cambiar personajes. Personajes. Armas también. Equipo. Oye, me hace falta madera. ¿Cuánto me das? Tanto. Te doy tanto de madera. Y tú me haces un pequeño pago y que Scopely se lleve un porcentaje. Cositas así se podrían hacer, pero... Eh, como siempre digo, es su juego. Ya se apañarán. Realmente dicen, estamos escuchando a la comunidad. Yo creo que la comunidad no la escucha, pero bueno. Allá ellos. Eh... Ellos sabrán. Desde luego mal no les está yendo cuando hay gente que se gasta el dinero en este juego, pero en fin. A ver, que me quedo ya sin ideas. Madre mía, pues venga. Hasta luego. Vale, llegamos aquí. Me quedan... Me queda para hacer esta, esta y esta. Vale, en teoría, yo hago esta y me da estos 15 ornamentos más los que pueda farmear en la propia fase, ¿no? Vale. Voy a hacerlo, intentar hacerlo más rápido. Voy a meter a... Voy a intentar meter, yo que sé, a este mismo. A ver si así lo hago más rápido, tú. Bueno, no creo que lo haga más rápido, pero bueno. Vale, en teoría, pasándome a esta fase, me darán 15 más los que se supone se puede farmear en esta fase. Vale, a ver. Tututum, tutututututututututututututum. Vale, una oleada más. Y lo tenemos. Venga, va. Muere, que te ha disparado. A ver, que lento. Vale, vale, bien. A ver. Ah, pues sí, mira. Me suelta 10 y por pasarme el lado de esto, 15. En total 25. Bueno, está bien. Ahora me voy a pasar este, que también me va a dar... En este caso me dan 25, ¿no? Muy bien. 25. Voy a poner a Gregorio, así que paso a ayudar a alguien de la facción. 25 más lo que me pueda caer de la fase. A ver si sale el máximo. El máximo que serán 100. 200. 1.000. Oh, 1.000 estaría muy guapo que cayese. Porque la probabilidad será muy, 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 muy baja. Pero estaría muy guapo que te diesen 1.000. Que no lo creo. No lo creo, pero bueno. Por soñar. A ver. Venga, que se me hacen muy lento los zombies. Morir. Salir de la sombra. Muy bien. Que no sé por qué hay sombras y está todo oscuro, pero en fin. 16. Nada más. Y 25. Vale. Y ahora tengo para hacer una más, ¿no? Vamos allá. En este caso voy a poner a este mismo, aunque sé que no va a funcionar. Efectivamente, caparon lo de la hemorragia de este tío. Vale. Ah, por cierto, quedaros porque al final voy a hacer una cosita. Voy a ir a ruleta y voy a tirar. Me apetece tirar ruleta. Me apetece mucho. Además va a ser, creo que va a ser solo la de oro. Las otras me las voy a reservar. Con lo cual, a ver qué pasa. Venga, sal de ahí. Oda, ¿cómo corre este? Qué miedo. Vale. Aquí me dan 38. Uh, muy buena esa. 38. Y otros 55. Vale. Ya no tengo para hacer más. ¿Dónde encontrar los cascabeles? Los cascabeles se encuentran comprando cosas de tienda. Y en evento de Navidad. Evento de ruta. Y de torneo aumento de nivel. A ver este. Vale, se refiere a este. Uy, que me trabo. Que me trabo, no, que me ahogo. Y evento de nivel. Ahí va. Pues esto... Pues no sabía yo que había level. Vale. Tengo que hacer... Millón y medio, ¿no? Muy bien. Millón y medio y saco más campanitas. Bueno, pues igual el vídeo se va a hacer un poquito más largo. A ver. Aquí que me das cositas varias, ¿no? Bueno, esto es lo de menos. Ya viene una moto, como no. La tradición. Me voy a callar para que la escuchéis. Bueno. Que les gustan las motitos, ¿eh? Les encantan. Y yo que no puedo verlas. Bueno, reclamo esto. Que me da mucho toque ver aquí las cosas y no reclamarlas. Hacemos así. Rastreo. Te voy a poner a ti aquí. A ver si por alguna de aquellas cae algo de oro. Y chuchum. Cuerda afuera. Voy a poner a estos también. Por si cae algo de oro. A ver si hay suerte. Vale. Tengo que aumentar de nivel. Ascender. Mejorar. Mejorar. Ascender. Ascender también. Vale. No tengo a nadie para subir de nivel, ¿no? Voy a irme a los verdes. Vamos a ir a los verdes. Que quería ir a por esta. A ver si tengo verdes. No tengo verdes. Rojos casi que tampoco tengo. Muy poquitos. Con lo cual se descartan. Azules. Azules tengo bastantes. No. Tampoco. Tengo mucho oro. Pero poco plata. Y en amarillos. Aquí está lo bueno. En amarillos tengo para subir, ¿no? Tengo para subir. Tanto a Allman Gregor. Como a Juan. Bueno. A Juan ya lo dudo. Voy a subir a esta. Al 3. Perfecto. Voy a mirar. Tengo alguien al 4. No, ¿no? No. Pues la haciendo al 4. También. Madre mía. ¿Cuánto gasto tú? Vale. Ahora tengo que coger. Ah, no. Ya está. Claro, claro. Ya está. Aquí. Pium y Pium. Este. Muy bien. Ahora le hago algo así. Lo haciendo a grado 6. Perfecto. Aprendiendo a ascender con Mr. Johnny. Gracias. Pium, Pium. Y lo haciendo a 1. Ahora cojo. Tú no. A ti. Pium. Y te haciendo a grado 2. A ti te haciendo a grado 2. Muy bien. Ahora te digo que te los comas. Perfecto. Y ahora tengo que hacer lo mismo. Este a grado 2. Cuidadín. Tengo que hacerlo bien. Que cuadre. Este a grado 2. Perfecto. Este a grado 3. Muy bien. Este a grado 3. Vale. Y aún así no me da para hacerlo. Me voy a tener que conformar con esto. No tengo más platas. Bueno. A ver si con esto me hago el millón y medio. Vale. Ahora se viene lo bueno. Reclamamos aquí. Vale. A lo poquito que pueda subir ahí. Perfecto. Ahora vamos aquí. Y reclamamos. Date prisa. Vale. Lo tengo a tope. Perfecto. Reclama aquí. Vale. Los de 3 estrellas están a tope. ¿No? Hay alguien por aquí que... Ah vale. Este es el que está a tope. Pues a este. Ahí está. Muy bien. Vale. No, no, no. Vamos a ver. El cara cerdo. ¿Dónde está el cerdito? A ver. Cerdito. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el cerdo? Aquí está. ¿Qué lo he visto ahí? Aquí está el cerdito. Lo subimos de nivel. Sin problema. Como ya os dije. Yo no gasto comida. Hacemos así. Pum. Rapidito. Rapidito. Perfecto. Sí. Muy bien. Seguimos mejorando al cerdito. Que hay que llevarlo al matadero para comer estas navidades. Vale. Muy bien. Sigo. Sigo gastando recursos. Que eso a Scopely le encanta. Otro poquito más. Vale. Me da igual. No sé cuánto habré subido ya. Sigo. Y sigo gastando. Claro. Lo que tiene grado 6. Vale. Un poquito más. Por favor, señoras. Dejen de gritar ahí fuera. Seguimos. Yo creo que ya está, ¿no? 640. Yo creo que ya estará. Efectivamente. Ya me hice a extender. No tengo más cerdos de estos. Voy a mirar cómo voy en level. Voy en 980.000. Hasta millón y medio. Pues ya lo completo con el señor Juan. Vamos, Juanito. 500.000 por aquí. Mejoro. Te cuido con el cuchillo. Con el dedo. A ver si te vas a pinchar. No tengamos un disgusto. Vale. Lo voy a hacer una más. Yo creo que ya... Si no estoy, me quedaré cerca. Voy a tirar de estos. Vale. Yo creo que ya estará bien. Voy a mejorar para tenerlo preparado de cara a una posible necesidad. Vale. Por aquí. Otros dos por allá. Dale, 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 dale. Perfecto. Yo creo que esto ya tiene que estar, ¿no? A ver. Me pone 10 en el sobre. Eso significa que... ¡Hala! Pues me he pasado. He hecho 2 millones. Top 10. Bueno, mala suerte. No quería hacer tanto, pero bueno. Ya tenemos campanitas. Nos venimos aquí. Y... Pues las gastamos aquí, ya que estamos. Voy a meter ahí. Voy a ayudar a alguien de la facción. A ver. Esto mismo. A Raven. Dale. A ver cuántas campanitas salen ahora. Así de rápido se sube de nivel. El level. El que quiera hacerlo, pues ya sabes. A ver mis vídeos. Que así es como os los digo como hay que hacerlo. Es que es muy facilito. Sí, sí. Ya lo sé. Ahora vendrá el típico pro. Pues yo lo hago más rápido que tú. ¿Y qué quieres? Un polo. ¿Te doy un polo? ¿Quieres un helado? Vale. Quedan dos zombies. Por favor, rapidito. Gracias. A ver cuánto me da aquí. 54. Me gusta. Y 80 más adicionales. Y ya me quedará la última, ¿no? Y quedan 27 días para que finalice esto. Con lo cual voy a poder seguir farmeando. Vale. ¿Aquí qué me das? Bien. ¿Y a cuánto me he quedado? Uy, mira. Esto era lo del cerdito. Buah. Me da mucha pereza. A ver cuánto me he quedado a... A 7 de llevarme 25 part. Y a unos cuantos llevarme esto. Vale. Bueno, prácticamente... No, no. Que digo prácticamente. Queda mucho. Bueno. Ahora quiero ir a la ruleta de oro. A esta que tengo 33.000. Vamos a generar un poquito de show. Va. Que recuerdo que regalaron unas fichas. Y yo todavía no las he gastado. Que son estas de aquí. Las voy a gastar en fichas de oro. Ti, 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 ti. Esos son 50 si no me equivoco. Efectivamente me las gasto. Muy bien. Vamos a ver. Las otras no las voy a tocar. Voy a acabar el vídeo con esto. Son 8 tiradas. Ay, Dios mío. Que me salga algo bueno. Vamos allá. Y si no, pues oye. Lo que salga para ascender. Por lo menos. Andrea. Bueno, me da igual. Mira. Ya tengo para subirlo. Genial. ¡Un Carl! ¡Vamos! Carl es Premier, eh. Ojito. Cuidado. Bueno, me da igual. Ay, es Baker. Qué pena. Eva. Bueno, sí. Está bien. Harlan. Me da igual. Vamos allá. Tú. Uh. Un Carl. Sí. No me sirve de mucho, pero ahí está. Sí, sí. Bueno. Al menos un Premier, ¿no? Bueno, Conrad también cuenta como Premier. Podría ser. Sí, ya tengo dos Conrad. Con lo cual está bien. Una Eva. Creo que también cuenta como Premier. Oye, ni tan mal. Para terminar el vídeo. Me alegro. Bueno, voy a irme aquí ya de paso y los aprovecho para ascender. En amarillos tenía... Tu, 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 tu. Ivanova, ¿no? Ivanova la puedo subir. No la puedo subir. Porque ya está a tope. Pero sí puedo subir a este señorito. Con lo cual lo subo. Y ya lo tengo a grado 6. Vale. En azules me ha salido Conrad. Muy bien. Ya tengo dos Conrad. Bueno, es a verlo. Aquí tengo... A Carl. Vale. Y en verdes... Ah, mira, ve. Sabía yo que en verdes. Pero ya lo tengo a tope también. No lo puedo seguir ascendiendo. Bueno, pues nada, gente. Por aquí queda el vídeo con esta curiosidad de ruleta. Espero que os haya gustado. Yo, desde luego, estoy contento. Me han sacado a Carl. Bueno. Yo quería otro personaje, pero se agradece. Creo que es la primera vez que me alegro por sacar a Carl. Ahora que lo pienso. ¿Eh? Qué hipócrita soy. Bueno. Pues nada, gente. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Ya sabéis. Una vez más, como siempre. Darle like al vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y compartirlo con vuestra facción. Pues para que le eche un vistazo. Sobre todo al tema del evento. De los Christmas. O de las campanitas y estas. Para que vean cómo se hace. Muchísimas gracias. Y hasta mañana.